www.feyyaz.com Les pido que me ayuden a localizar a mi hermano. Lo último que supimos es que se puso mal y ya no pudo continuar su camino. Por favor, pide su ayuda para localizar al joven nicaragüense, Fabricio Antonio Valle. Se perdió en el desierto de Arizona. Tiene veinticinco años. Tiene treinta y cuatro años de edad. Amigos águilas del desierto, por favor, ayúdenme a encontrar a mi cuñado, Enrique Muñoz Jiménez. Con su menudo, el carácter sobre el Sabonacán. Se comunicó con su esposa el 3 de marzo de 2020 y tiene cinco días perdido en el desierto. Por el año de julio de 2019, El Salvador, le pido que me ayude en Guatemala. Por un yo de Honduras, un poco buclado sin zapatos negros. Nunca llegó. Necesitamos desayunos. Por favor, ya tiene un mes que no se sabe nada de él. Listo, todos poniendo atención, por favor. Antes de entrar, queremos dar unas recomendaciones que yo pienso que vamos a respetar todos en esta búsqueda. Lo primero, lo primero que todo del grupo es la seguridad de cada uno de nosotros. Nos vamos a formar en línea, una línea, una línea de cada 50 pies. Por nada del mundo tenemos que dejar de ver a los compañeros que están al lado de nosotros. Si encontramos restos humanos, por favor, una de las reglas muy importantes es no tocar nada. Ni mover ningún hueso, nada. Vamos buscando a tres personas. Venía un grupo de cinco personas. No salió ni uno, pero ya se encontraron dos cuerpos. Y los otros tres no se han encontrado. Entonces, hay mucha probabilidad que los vamos a encontrar en el trayecto que vamos. Pregunta. De los que no alcancen radio, por favor, que se pongan con uno que traiga radio, por favor. Ok. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Aguro! ¡Aparadéjotelo a todos! ¡Aparadéjotelo a todos! ¡Suerte! ¡Y hay que traerle paz a esta familia! ¿Por qué hay que hacer para que estén haciendo una búsqueda? ¡Nomás vamos a chequear estos árboles y comenzamos ya para arriba! ¡Mira mi bandera, don Pedro! ¡No puedes! Cuando yo recibo la llamada, lo primero que me dices la mamá sabes que mi hijo está desaparecido desde hace una semana y no sé por donde... o como encontrarlo. ¿Usted me puede ayudar? ¿Usted me puede ayudar? We got a little way to go to the court. But I will let them over there. We're still doing this. And then right here, we're the first ones. So that last person up there, they're gonna do this, get in line again, go back, and then we're gonna cover all the area up there. Okay, 10-4. You want the backpack complete or just a cell phone? Uh, use a cell phone. Something that may help us identify someone. Okay, uh, ready to go. So Pedro, we are approaching the coordinates over here. Copy that, what do you want us to do? Yeah, you might want to bring it in a little bit, and then we'll, uh, circle around this hill. Yeah, come back, come back to your left. Okay. Busquen bien esa area alrededor, que el muchacho por ahí está. Traten de revisar todo, por favor, por si hay alguna pista. We have the coordinates, but again, uh, we didn't find them. We were, like, chasing a ghost. No, 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 no. Ahí tiró su radio, señora. Pues empezamos porque nos dimos cuenta que no hay ayuda para el hermano migrante cuando se pierde en estos terrenos, en los desiertos de aquí de Arizona. En lo personal, pues, también viví la experiencia de perder dos familiares cercanos y el sufrimiento de perder un ser querido en estas, en estas tierras. En este grupo hay muchas personas con mucha experiencia. Tenemos jardineros, carpintería, trabajar en construcción, pero realmente lo que nos une es el corazón para buscar la gente que se pierde y recubrir los restos de los que fallecieron. Correo. OK, vámonos centro, Ricardo. Empezamos a caminar, Cortés. Hacia adelante. Continuamos. Siren. Únimo, muchachos. Ánimo, ánimo. Éxenle, mi saquen. Este es la botella que normalmente todo migrante que cruza por aquí por el desierto de Arizona compra en la frontera antes de cruzar la frontera. Los coyotes les dicen que compren este galón. Normalmente se traen dos o tres. Les tomará aguantar unos tres días máximo y después de tres días se quedan sin agua y es cuando comienzan a batallar. Normalmente los encontramos bajo sombras como esta, característicamente bajo estos arbustos que es el palo verde. Es una, no sé si sea árbol o arbusto, no sé cómo definirlo, es muy característico de ahí el desierto. Pero es lo que buscan los migrantes, protegerse bajo cualquier sombra, principalmente en verano, ya sea para pasar la noche o para morir. Paren líneas, por favor, parando líneas, por favor. Encontraron dos palios y varios huesos. Tómale, mira, el pantalón tiene una marca de... Este es muy importante, ese. Sí. Los familiares pueden encontrar a reconocer los calzones. No más trae esa de... A ver. ¿Qué es eso? Ponla de aquí. ¿Ese estiquete es del tren de la Ciudad de México? ¿Cuál? Ah, el suburbano. Suburbano, claro. Justin, you take the corners, right? Ah, yes, I have corners, por favor. ¿Y esto es lo que trae? Sí, déjame desenvolverlo. A ver si trae el enemigo de calzones. Tenemos diez quetzales que traía el... El joven. Es de Guatemala. Sí. Pobre hombre, llegaría a México. Este... Este era... Este era de este porque es un niño, mire. Sí. Es un niño. Ay Dios. Este era un niño. ¿Quién tiene el tape? ¿Quién tiene el tape? Sí. Ok, usted trae el tape a Rosita. Agua. Aquí está la vértebra. Tiene un hueso. Aquí hay más huesos el... Ya, ya agarramos tape. Aquí está la mayoría de huesos en el... En el arroyo. Se parece que lo metieron aquí, ¿no? No, el agua. El agua lo... Lo sacó. Hay más huesos ahí. Tiene una vértebra aquí. ¿Dónde? El pie. Ah, Ricardo. Mande. Ya, alrededor de ese arbusto, por favor. Me hiciste. Sí. ¿Seguimos? Lo que encuentra uno, se queda uno en shock, porque es muy triste lo que encuentra uno. Por medio de nosotros ya a sus papás les dan su que tienen sepultura, porque no es correcto que los cuerpos queden aquí abandonados. Cada osamenta tiene una historia en estas tierras tan hostiles, tan traicioneras. Nuestros hermanos migrantes quedan en el intento de brindarle un mejor futuro a su familia. Águilas del desierto, ayudenos a buscar a Samuel Alexander López Jiménez de Guatemala. Descanse en paz, Ashley, Fanny, Pérete, Pérete. Tenía 15 años. Perdió la vida en el intento de cruzar la frontera. Por favor, hay que irnos a la frontera de la mano que se conceder. Le rogamos que nos ayuden a entrar a nuestro hermano Salvador López Jiménez. Hoy, cruzó por Arizona y no se sabe nada de él desde el 28 de septiembre de 2017. Samuel, tu familia te espera en casa. Pedro, déjate más. Dale, dale, Pedro. Más para abajo. Pedro, dale, dale, dale. Me los voy a alinear. Ante. 20 pies cada uno. Ya parece que van a tomar la distancia en la escuela. Están muy juntitos. Los Enrique, 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 Enrique. No, se va para allá, Enrique. No, nada más. Si estuvieran buscando, ahora estarían buscando de abajo las piedras. Debajo de los... Stay together, you guys. Left side, maybe slow down a little bit. Copiado, don Gerardo. Gracias, gracias a todos. Vamos a caminar una milla o dos millas, tres millas. Entre más al sur, más rápido la abanicada. Los de la izquierda se van a ir esperando para que no se amontonen. Cortés. Vámonos, Cortés. ¿Qué espera? Vámonos. Jales uno a la izquierda, Cortés. Y dale, dale. Vámonos.